Contenido de FIFA Mobile Reviews by Mars Órdenes de más 999 Amigo Unos jugadores que muy difícilmente Se venden actualmente en el mercado El canal, insisto, no se caracteriza Por el tema de hacer clickbait Deben de ver todo el video Porque dentro del video hay sorpresitas Hay requisitos que debes de seguir Antes de olvidarme No dejes suscribirte, dejar tu like Y coméntame Que tal te va a parecer el video O que tal te ha parecido el video No hay problema amigo Vamos a pasar a dar mis comentarios Les voy a explicar paso a paso He visto que muchos creadores de contenido Han subido un video de este tema del mercado Pero honestamente yo te traigo Le acoplo a mi estilo Le acoplo a mi comunidad Y te voy a incrementar algunos tips más Que te dan un toque más de eficacia A la hora de vender jugadores Como te dije, con órdenes de más 999 jugadores O sea, va a estar jodidísimo Va a estar flipante Y te voy a mostrar también Dentro del video Capturas de como he estado estos días Tratando de vender Y si la van canchat O no la van canchat Así que háganmelo saber En la tabla En la tabla En los comentarios Vaya que me bugueo Y otra cosa amigo No concuerda Lo que están viendo Con lo que están escuchando Porque se bugueó Esa mierda de audio Se me dañó Y pasamos directo al FIFA Mobile Al gameplay A mi celular ¿Qué más te puedo estar diciendo? Vamos a ver La primera característica que puedes ver Es el reloj flotante Ahí en el videojuego Se llama Floating Clock Buscarlo en la Play Store Creo que es una app Muy vieja Que hemos estado utilizando Toda la comunidad Del FIFA Mobile Muchos están utilizando Sus tablas de Darby De Luixens Que son grandes creadores De contenido en la comunidad Tienen mucho apoyo Honestamente En este video No he utilizado sus tablas Porque no tengo acceso Al tema de Dividir la pantalla En mi celular Ver el Twitter Y estar pendiente del videojuego Porque se me tiltea No lo sé amigo ¿Por qué? Entonces he decidido Utilizar la app O la página de FIFA Renders Aclaro Esta es una promoción Para nada pagada No es patrocinado Todavía no existe Alguien que nos venga A descocar en ese aspecto Y nos venga a patrocinar Algún videito amigo Muchas gracias Una vez más Por llegar a LUNCADES Ups Amigo Estén pendientes Dentro del video Va a haber sorpresitas Te voy a estar mostrando Tips Consejos De cómo vender Y las pruebas Contundentes Con fecha Y horas De las capturas Para que me creas amigo De que no te estoy Mintiendo Y por eso es que Vamos a ir al tema Del mercado Y como vemos No se me ha vendido Nada todavía Hice el intento No se ha vendido Nada Estábamos cerca De la hora Del reset De algún jugador Así que te lo voy a hacer En vivo Y en directo En este video mismo Para que mires Y veas Cómo es el tema De vender jugadores Cómo lo hago Yo personalmente Qué te recomiendo Qué no te recomiendo Entonces es lo que Te puedo estar diciendo En cuanto a lo que Vas a ver del video Primer consejo Primer tip Mirar en todos Tus jugadores Qué jugadores Tienen o no Tienen Básicamente Más 999 Jugadores A la venta Vamos a pasar A ver un jugador Que honestamente Ya está re barato Para su GRL Y vamos a ver El tema de Kodigaku Tiene más 999 ¿A qué me voy? Trato de priorizar Primero y asegurar Pocas monedas Pero aseguras monedas Como en este caso Los Shels Está muy Pero muy regalado Ya de precio Para su GRL Pero voy a intentar Venderlo amigo Porque vi 6 8 personas Siento que se va A vender Lo voy a dar A vender Vamos a ver Si dentro del propio video Se logra venderse Los Shels Y ese es el primer tip Prioriza Jugadores Que no tengan Ventas de más 999 1 2 Si tienes Muchos jugadores Con ventas De más 999 Pues Quédate a seguir Viendo el video Porque honestamente Te voy a explicar Cómo vender Todo ese Ese tema De los jugadores Con ventas De más 999 Y ahorita Estaba buscando Y tenía muy Pero muy pocos En mi historial De todos mis jugadores Que no tengan Muchas Ofertas Que no tengan Muchas Ofertas Entonces De venta Entonces Lo vamos a probar Para ver Y honestamente Te puedo estar diciendo ¿Qué más He notado En el mercado? Los jugadores Del Toti Van bajando De 200 mil En 200 mil Monedas Dato curioso Es como que No estás perdiendo Tantas monedas Entre comillas Ya perdimos Una banda Pero en cuanto A intentar vender Estos jugadores Si va a estar complicado Porque la mayoría Tiene este tema De jugadores Por eso Es la venta De más 900 Aquí entramos A la página De FIFA Renders Vamos a buscar El jugador Que estaba Ya cerca Del reset A la hora En la que Estoy grabando El video Y es el señor Bernardo Silva Dentro de este video Vamos a darte Los tips Y te voy a mostrar En vivo Y en directo Como es que yo He logrado vender Y hacer mis ventas No millonarias Pero he logrado Vender amigo He logrado recuperar Algo de millones Entre comillas Entonces quédate Hasta el final Del video Una vez más Si te está agradando El video Te está pareciendo Muy informativo Suscríbete Deja tu bonito like Y activa la campanita De notificaciones Porque YouTube No está notificando Nada amigo No sé por qué Pregúntale al choto De YouTube Pero a mí No me echen la culpa De que se perdieron Este pedazo de video Por no activar La campanita De notificaciones Vamos a buscar El tema De Bernardo Silva Otro tip Que te puedo dar Siempre Los jugadores Se actualizan Un segundo Ante su precio Vamos a ver El precio De Bernardo Silva Amigo Vamos a ver Se actualiza En hora impar En el minuto 53 Con 38 Segundos Entonces vamos En poco A volver Al gameplay Vamos a volver A mi celular Y faltaban 10 minutos Aproximadamente Para la hora Del cambio De precio Del señor Bernardo Silva Que más te puedo estar diciendo Es muy complicado vender Otro consejo Que te puedo dar Es que Para asegurar Estas ventas Estés en cada Reset Que te sea posible Actualizar Y actualizar Y actualizar Para que no Pierdas El buy-ven De la hora De ir Reset ¿Va? Otro consejo Siempre lo he recomendado Y reiterado En todas las ocasiones Posibles En la noche No es hora De fichar En la noche Es hora De hacer monedas De vender jugadores ¿Por qué? Siento yo Que en la noche El bot Como que hay un bot Dentro del mercado Y ese bot Hace que escaseen Las cartas Por ende ¿Qué te estoy Diciendo indirectamente? Que creo que El bot Te compra en la noche Esos jugadores Si eres de los 10 primeros Debes de ser del ratio De los 10 primeros Jugadores En haber puesto A la venta A ese jugador Para que se te venda El jugador Más adelante Te voy a estar Mostrando las capturas Como te dije De todos los días Y con la captura Del reloj A la hora Que he abierto La aplicación Y todo lo demás ¿Qué más te puedo Estar diciendo? Vamos a ver Si ese Gio Lo Chalzo Se logra vender Y por lo menos Son monedas Actualmente El mercado Está en un desnivel Total El mercado Sacar Me estoy dando cuenta Que se caracteriza Por un algoritmo Al igual que Yo pienso que Se caracteriza El rank Del cara Versus cara Se caracteriza Totalmente Por un algoritmo Creo que Se basa mucho En tu rate De wins Y después Te vienen Esas pésimas Rachas Que a mi Me saben suceder En stream Lo mismo Siento que sucede Con el tema Del mercado Mercado Siento que tiene Un rate De ventas Y ese rate O ratio Debe de constar De que seas De los 10 primeros En poner a la venta Te lo digo esto Porque he hecho La prueba con jugadores Lo he puesto A un jugador Justo en el puesto 10 A la venta Se ha vendido En el puesto 5 A la venta Se ha vendido En el puesto 7 A la venta Se ha vendido Incluso he sido De los primeros De los 3 primeros En colocar a la venta Y aseguras tu venta Del jugador Aclaro Las ventas De los jugadores No se te van a hacer Efectivas al toque Debes de esperar Yo he cerrado el juego He esperado una hora Ahora hay 30 minutos Aprox Y he vuelto a ingresar Para corroborar Si el jugador Se ha vendido Esos son los consejos Que te puedes estar dando De momento Tip 1 Tener el floating clock O el reloj flotante Debes de descargarte En los C o C 2 Tener la página De FIFA Renders Que es con la que Yo he estado trabajando O te puedes guiar En la tabla de Darby Y en la tabla de Luis Sainz también No hay problema Son muy exactos Esos brothers también Otro aspecto A tener en cuenta La venta Trata de hacerlo En la noche Yo estos días Me he estado desvelando No te voy a mentir Por intentar sacar A millones Pero no recomiendo Desvelarse Muchos tienen que estudiar Eso lo comprendo Muy bien ¿Qué consejo Te puedo dar? De 8 de la noche A golpe de 11 de la noche Trata de seguir Intentando vender Vender tus jugadores Antes de que te vayas A acostar a tu cama Para irte a tu cola A tu trabajo A mimir ¿Va? Entonces Tipo Pega golpe de 11 En este caso De los jugadores De los Toti Estate pendiente Del mercado Yo a esa hora He hecho los experimentos Y se me han vendido Los jugadores Vamos a ver Más adelante Los jugadores Que se me han vendido Con más 999 órdenes Pasamos de nuevo A FIFA Renders Para estar pendientes Pero calientes Del tema Del reset Del señor Bernardo Silva Porque esto Lo quería hacer En vivo Y en directo Para que ustedes Me crean Para que vean Si surte efecto Y veremos Si el efecto Surte A la hora De encender Stream Ahí les estaré Mostrando Si se ha vendido Ese Bernardo Silva O no se ha vendido Cabe aclarar Que también Es una cuestión De suerte Pero Creo que yo Te aseguro Un 90% De que se te va A vender Los jugadores Con los tips Que te estoy dando Porque He estado Haciendo el tip Durante 3-4 días Que esto quiere decir Que amigo Para que se me Hayan vendido Cartas Consecutivamente En esos 3-4 días Durante los horarios Que te estoy mencionando Es porque Sirve O el pro tip Que te estoy dando Me estoy arriesgando A no seguir vendiendo Mis jugadores Amigo Pero siento Que esto es un consejo Son tips Que necesitaba Traerte al canal Porque por Twitter Yo publiqué Un hilo De mis ventas Y muchos Me decían Brother ¿Cómo es que lograste Vender a esos jugadores Si andan con más 999 órdenes? Y yo he pasado Todo el día En el tema De ventas Y de ahí Me puse a analizar Y les iba respondiendo En los comentarios Y les iba preguntando Brother Durante todo el día Estuviste pendiente En la noche Te pusiste pendiente Con la hora De los reseteos Y muchos Coincidían Y me decían Que no Entonces Yo les di el tip Por Twitter Y pasamos a ver Las capturas 24 de marzo Se me vendió O'Nai Que recuerden Que en un stream Pasado Hicimos el intercambio Sacrificando a un militado Y nos salía Esta porquería De Unai Lo logramos vender ¿A qué hora? Recuerdo que fue A la hora de la madrugada Le puse A las A las 11 O a la 1 De la madrugada Creo que fue Amigos Si mal no recuerdo Este Unai Se vendió Vamos a pasar A la siguiente captura A las 8.45 A.M. Del siguiente día Abrí la aplicación Y desde el 25 De marzo Tomé la captura Y se me había vendido Allison Y Bardiol Que seguían Con órdenes De más 999 Órdenes de venta Y que a muchos No se les seguía vendiendo ¿Cuál era mi siguiente objetivo? Era vender a Gagpo Gagpo también se me vendió Ese mismo día Olvidé tomarle captura Al siguiente día Tomé captura Y se había vendido El señor Larson Y el señor Sadio Mané Del Toti Son jugadores Que tienen Órdenes de más 999 Y la última captura Que fue del día De ayer Se vendió El señor Marquisio También Que andaba En órdenes De más 999 No sé No sé por qué Pero se alocó El mercado Y empezaron a aparecer Muchos Marquisio Yo estaba Pendiente de cada receteo Y habían como 200 300 Hasta La tarde De ahí en la noche Empezó a haber Más 999 Loco Y dije Joder Esperemos si se venda Me sacrifiqué Y lo logré Se logró vender El señor Marquisio Entonces Creo yo Que estos consejos Espero te hayan servido Instálate esa aplicación Del reloj Está dependiente Al minuto Hora y segundo Exacto Vamos a pasar De nuevo A FIFA Renders Que ya se está Reseteando El precio Del señor Bernardo Silva Como lo estamos viendo En menos de Un minuto Ya se va a resetear Vamos a hacer Todos los pasos Que hemos hecho Dentro del video Que te he estado Explicando amigo Y te mostraré Las capturas De las ventas Para que me puedas Creer Porque ya te digo Esto no es clickbait Literalmente Estos 4 días He estado Mirando como Fluctúa el mercado Y Otro dato Importante Que me he dado cuenta Es que los De GRL 111 Su precio mínimo Es de 68 Millones 400 mil Monedas Si mal no recuerdo De ese precio No se han movido Durante 2 días Eso que quiere decir Que yo creo Que si quieres Fichar jugadores De ese GRL Date pendiente Y mira Que ya puedes Irlos fichando Dependiendo Pasamos al gameplay Se ha vendido Algo en el mercado Tenemos un puntito Vamos a ver Que ha sucedido Y que ha sucedido Que ha acontecido Mis órdenes Y si me sale Recoger monedas Que se ha vendido Señor Yolo Estamos Ya a segundillos De que se Resete El precio De Bernardo Silva Aquí le confirmamos Nos equivocamos Y aquí Ya se resete El precio Y lo pusimos Otro consejo Que te puedo dar No mires En que posición Quedaste Amigos Solo clica Al segundo Exacto En que te Un segundo Antes De lo que te dice La aplicación O las páginas O las tablas En las que te has guiado Ahí se resetea El precio Y no vuelvas A ver En que posición Quedaste a la venta Ya no mires Porque me he dado cuenta Que como que el mercado Al ver Que tu realizas eso Como que te bota Para que tu seas La persona Como que Un toque Más atrasado O sea Más lejana ¿Sabes? Entonces eso es lo que Te puedo estar diciendo Y dar como consejos Aquí recogíamos Las moneditas De Gio Lo Chelso Espero te haya agradado El video Espero te sirvan Estos consejos Los he estado Practicando Durante 4 días Así que Honestamente Siento que Estos consejos Debes de priorizar Prioriza Jugadores que no tengan Muchas órdenes Si no tienes Ándate de lleno A jugadores Que estén más caro Con órdenes De más 999 Y practica Estos consejos Como dijo El GIF de YouTube Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Porque insisto Una vez más YouTube no está Notificando nada De lo que estamos subiendo Ni videos Ni stream Más tardecito Estaré encendiendo Stream Así que pendientes Activen la campanita Antes de olvidarme Vamos a pasar A darte Pro tips Bueno no son Pro tips Amigos Son requisitos De lo que debes De hacer Para participar En el sorteo En el sorteo En el pase estelar Que está activo Por haber llegado A los mil Suscriptores Que necesitas Activar la campanita Suscribirte Acá en YouTube Voy a publicar Tanto en mi Instagram Como en mi Twitter Algunos requisitos más Que vayan dejando Su RT Su fab Siguiéndome en Insta En Twitter Para así Sean colaboradores Sean acreedores Vaya A participar En el pase estelar Lo estaré informando Más adelante En el stream Del día de ahora Para que gente No se pierda Y pasamos a despedir Al video Yo me voy despidiendo Espero te haya agradado El video Pedazo de video Que nos aventamos Y nos vemos Hasta un próximo video Y bye Amigos Nos vemos